El Instituto Nacional Electoral exhortó a la ciudadanía a seguir el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República que se llevará a cabo este domingo, cuyo formato incluirá por primera vez a un equipo de 42 ciudadanos que podrán interactuar con los aspirantes. Cabe señalar que después de la renuncia de Margarita Zavala a su candidatura independiente, la Comisión Temporal de Debates del órgano electoral ajustó el tiempo de participación de ese encuentro que tendrá una duración aproximada de 1 hora 36 minutos. El debate se realizará en la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad de Tijuana, donde iniciará a las 21.30 horas.